El 89% no sé qué. Toma, Tomás el Cuff. Tomás el más aburrido, tío. Esa era la niña corriendo. Son todos limpios, eh. Una carapos lleva. Fugitivos. Igual que tú. Me llamo Josh. Y yo Simon. North. ¿Esto es Jericho? Es un refugio para los que ya no quieren ser esclavos. No lo entiendo. Puedes de los colores ya, eh. Está un poco de altónica. Tal vez no sea lo que esperabas, pero aquí no tenemos dueño. Nosotros no somos de nadie. El cabel tiene que ir a otro. Los demás sufrieron daños al escapar de sus dueños. Aunque muchos tratan de llegar a Jericho, pocos lo logran. Los humanos nos tienen poca estima. Entiendo cómo te sientes, pero aquí hay más libertad de la que imaginas. ¿Esperando en la oscuridad a que pase algo? Yo no concibo así la libertad. Estás perdido. Como el resto de nosotros. No hemos pedido esto. Por eso debemos adaptarnos. Aquí estás a salvo. Puedes quedarte todo lo que quieras. Que me dan la opción. Yo no me quedo. Es una mierda. Ve a ver a Lucy. Ella podrá ayudarte. Quedan Lucy. La de antes, la que salió y me asustó. ¿Esa no es la que se me corría? ¿No era esa? ¿No? Sí. Yo lo que canta la verdad es que no iría a verla. Es verdad. Ella está cantando. ¿Quién está cantando? No sé quién es Lucy. Sí. Yo creo que son las 6 y cuarto de las 7 de la tarde que hay aquí. ¿No? Me sacas mierda. Te diría yo que estaría mosqueado. Dios. No, no, no. Quiero hablar contigo. ¡Habla, habla, habla! Ese es simpático. Es simpático con la gente. Creo que los humanos también tienen miedo a morir. Claro, como todo el mundo, hija. ¿Sabes lo que pasa después de la muerte? No. No lo sé. Yo estoy a punto de averiguarlo. ¿Cómo te llamas? Marcus. Está tan bien y se va a morir. Un placer conocerte, Marcus. Ya se ha quedado. Bueno, ya tienen piezas por si acaso. No, pues si son compatibles, si no, ¿no? Pratican el canibalismo de alguna manera. Sí, se estropea el chip, se lo cambia. Canibalismo. Y me salía eso. Uh, silencia la que está cantando. Por favor, que es esa que está tirada siempre. Bueno. Me he botado un pdf con los botones. Porque te voy a ir repasando. Porque el malo mira el botón. El malo mira el otro. Rápido. Adiós. Uy, no, no. Calla, calla. Estoy arrepintiendo. Ya no he empezado a jugar. Como es todo lo que es el moribundo. Los saludes y se mueren. Los saludes a ninguno más. No tengo buen aspecto, ¿verdad? Está guapísimo, tú tranquilo. Mi programa de diagnóstico no funciona. Aunque no creo que tuviera nada bueno que decir. ¿Qué te ha pasado? Me ataron a la parte de atrás de un coche. Creo que querían divertirse. No quiero apagarme. Tranquilo, estás con el mejor médico de plastica que conozco. No quiero apagarme. Ahora que me lo había aprendido no me pedía el RB. Tienes que decirles algo que se han encendido las pogatas ahí. Si no lo enciende no se acerca. Será. ¿Cuál era tu función antes de venir? No lo he visto. Ha dado cualquier acción. ¿Qué más te da? Vaya, Adela. Que estamos bien. A ver, tía. Aquí ya no tienes de alarma. Aquí hay gente en muy mal estado. Así tratan los humanos a los que desobedecen. Nos desprecian. Nunca aceptarán lo que somos. ¿Quién? ¿Quién encontró este lugar? Es algo que nadie sabe. Quien quiera que fuese, posiblemente su cuerpo estará por aquí. Si has venido en busca de consuelo no es el lugar. Pero están apagados ya. En el modo ahorro batería. Muy bien. Una negro. Tengo otros más chicos. Ahora que aparecen cuatro o cinco y vienen a los pueblos. ¿Y si no sienten? No más te... Si se acercan es porque sienten frío, ¿no? A luz. A luz. A luz. A luz. Lo tiraron cuando ya no les hizo falta. Estaba viviendo en la calle hasta que lo trajimos. Se apagarán si no encontramos cómo ayudarlos. Para ayudarlos necesitamos sangre azul y biocomponentes. Reciclamos todo lo que podemos de los que se apagan. Pero no es suficiente. ¿Y cómo van a sobrevivir? No lo harán. Nos morimos poco a poco. No. Las esas es que le pido a mano del grupo, ¿no? No. Bueno, y a cuenta de este, ¿dónde está todo un encendedor? ¿Por qué te digo yo que la luz y esta aquí abajo no está? Que la luz y esa aquí abajo no está No me dejan subir las escaleras ¿Sube? No me deja No me deja No me deja pasar por ahí ni salir por acá ¿Hay otras escaleras allí? Está rayando la canción Me has dado al otro gatillo Me has dado al derecho ¿Y ese de izquierda? ¿En las escaleras? Que no me deja subir No, pues no te des Imposible Busca, baja Está ahí dando vueltas Encendiendo solo los bidones Sal de ahí Déjame subir Coño ¿Será alguno con el que puedas hablar en Asallao? ¿Esa de blanco es? Ese se apagó ¿Ves? Calla, dale un porrazo No, espera Una sella Ah, mira Ah, mira ¿Eh? ¿Tú eres Lucy? Siéntate Conectada He puesto lo USB Qué miedo de la tía Qué miedo de ver la cara de la tía No soy A ver ¿Qué vas a hacerle? ¿Qué me está pidiendo? Detendré la hemorragia ¿Hemorragia? ¿Sería hemorragia? Está perdiendo el líquido Claro Es que la sangre para ellos Es hemorragia para ellos Lo va a fundir Va a ser raro Bébetelo Pobre 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 No me da el joven No me da el joven No me da la motocotelo Esta es la curandera del equipo La médica RB Ah, y RB Y el otro es RT L L A R derecha L izquierda Venga, la has jugado Pero no cantes De la palma Como la otra Sí Entonces se siente Es como Y le pasa nada Con él Como Contactless Es una transferencia bancaria Y lo has perdido todo Oh Has visto el infierno Y ahora el infierno vive en ti Coño Tu corazón está afligido Una parte es sombra Y otra parte es luz ¿Cuál prevalecerá? Tus decisiones moldearán tu destino Propongo un plan a Simon Tienes que mirar el rubriete Y ahí está Ven acá, rubiales ¿La del lumbra? Está durmiendo Sé dónde podemos conseguir repuestos Los almacenes de Cyberlight Del puerto de Detroit Tienen todo lo que necesitamos Vigilan los muelles No podremos coger las cosas así Sin más Los humanos no nos dejarán Por eso mismo no les pediremos permiso Pero no tenemos armas Y aunque las tuviésemos No sabemos luchar Robaremos lo que necesitamos Sin luchar Solo conseguiremos que nos maten Tal vez Pero es mejor que esperar aquí Hasta que nos apaguemos Cuenta conmigo Y ahí atajan a la compañera de North Quizá merezca la pena La chica me suena A Josh no la ve Me apunto Va a caer el primero el Josh De todos los números Ahora decidir Y seguro me deja agua O la cosa ahí Encender un bidón Lo habrá dejado como mucho O la otra cosa No hay nada Si es que se está Medio Que no hay nada Voy a tocar la cara Y la cara te va a tocar a ti No yo no quiero la cara Te cambio el sexo Me llevan los 100 Y ojalá 6 de noviembre 2038 Nada ya mismo Ya se la ha hecho de noche Siempre está lloviendo Siempre pasa lo que te digo Llevan hace dos semanas lloviendo Aquí nos van a ayudar Dentro de nada Esto solo será un mal recuerdo Uf La casa está hecha Es este lugar Si soy espectadora me fijo mano En las cosas Yo estoy en los botones Esperamos los botones La niña pica Pues que impaciencia ¿No? Otra Llamar No me dejan ¿No? ¿Es usted? Es Lazco ¿Qué pasa? Es su padre Nos han dicho que puede ayudarnos Te has equivocado No sé quién te lo ha dicho Lo siento Espera Tiene que ayudarnos Se la han cogido corazón al hombre ¿Eh? Se la han cogido corazóncito Entrad La comida no le conseguimos No le conseguimos nada De comida Galiz Sin timidez Porque me vio la policía Sigue a Slap Luzer ¿Querrías retirar los abrigos A las damas? Oh No te asustes Es un buen amigo Luzer es otro androide Al que pude ayudar Me hace compañía En este Viejo y vacío Casero Por favor Poneos cómodas ¿Quién te habló de mí? Uy vea 4 Un androide En la calle Nos dijo que nos ayudaría ¿No te había dado cuenta? No Joder Ya veo Viejo Tío ¿Qué es eso? Un divergente Y la niña Ella es humana Y Buscáis un lugar seguro Donde empezar Una nueva vida Una nueva vida Pues Canadá Está precioso En esta estación Hermosos paisajes Espacios abiertos Aire puro Y no hay Antiandroides Un gran sitio Para comenzar Sí Sí, eso Es justo lo que queremos hacer Pues claro ¿Os ayudaré? Primero te quitaré el rastreador ¿Rastreador? Sí Los androides Los androides Lleváis un dispositivo Que os localiza En todo momento Te quitaré el tuyo Y estaréis a salvo Vamos Seguidme La niña Puede esperar En el salón No Ella siempre está conmigo ¿Te fías? Claro ¿Y si me lo preguntas? No Es por aquí Lo que necesitamos Está Que sale solo la opción Sigue a laxos Ah, no Sí me fío No me fiaba De dejar a la niña sola Cuando se lo ha dicho Allá arriba Ah, ¿te fíes de él? Bueno 50% No me gusta este sitio ¿Ves? La lista será Tampoco Va a hacer algo malo Lo dijo Va a hacer algo malo Ya Ya Póngate Confío en él Tengamos cuidado Disculpa por el desorden Está parada la niña Niña, porque está parada Declarando de dónde está Extraer rastreadores Es ilegal Así que Cuando puse la discreción A la comodidad Espero que la pequeña No esté asustada No No No, ella estará bien Eso es bueno Me fijo Yo estoy que está reventadísimo Me da reventadísimo El niño Por aquí, por favor El niño es grande El otro viene detrás Yo no puedo volver con la niña No tiene mucha pinta de Si pudieras Colocarte ahí No me dejas Gracias Ay, qué bien ¿Sabes lo más curioso? Por alguna extraña razón Los rastreadores Dejan de funcionar En los divergentes Por eso cuesta encontraros Así que No hay razón Para quitarte el rastreador ¿Qué? Pero usted me dijo que Ya, ya La gente se cree A ver ¿Qué dije a Iván? Los divergentes Sois muy ingenuos Todos vienen a mí Esperando que los ayude Y yo solo Los reinicio Y los vendo O me los quedo Para mis experimentos No No, no quiero Que me reinicien Suélteme ¡Cállate! Me había olvidado De la Niña Enciérrala Luego voy con ella ¡Alice! ¡Alice, no! Vaya Una divergente Que quiere ser madre Eso Es muy tierno Y muy absurdo Ya es hora De acabar Con tus penas Es tu culpa Me ha llevado hasta aquí ¿Mi culpa? Me ha dicho que te fijaste el tío Ay, tú solita Te pasa por tener sueños Siempre acaban igual Con desengaños y lágrimas Créeme Es mejor que te borre Y que no sientas nada No más Uy, así que va rápido Eso 8% Ni más Ilusiones truncadas Casi te envidio ¡Cara! ¿Eso atrás es un pozo? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, pobrecita Alice! ¡Uy! Parece que mami Ya no se acuerda de ti ¿Eh? Parece que mami Te ha olvidado por completo ¡Cara! ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? Está bien Ya va a estar Vamos ¡Ah! ¡No! ¡Ugh! ¡Me has mordido! Voy a enseñarte modales Pequeña zorra ¡Cara! ¡Despierta, cara! Te espero en el salón ¡Vamos! ¡Sí! ¡¿Cómo?! ¡Ele ve! ¡Sí! ¡Ele ve! ¡Es vista! ¡No! ¡No puedes hacer nada! ¿Qué vas a hacer? ¡Dale la vuelta a la tortilla! ¡No! Pero dale ¿Ves? Tensión Me ha hecho el banco, si no ha hecho nada, no ha conseguido nada No ha conseguido nada No, 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 no No, 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 no No da tiempo Vale, movete, que esta puede en tensión Quiero un café Madre mía, eh Quiero un café No puede nada, bueno, eh Tiene gente encerrada, eh Sácalos Ayúdalos Madre mía, no estás asustadiza tú Pero saca, ¿ves? Claro Le ha borrado la memoria No Esto no puede estar pasando Tienes que recordar Por su bien Somos sus juguetes Crean monstruos Por diversión Pero ¿Quién es el verdadero monstruo? Mira lo que nos ha hecho Se echaron un relacenso al Twitch, ¿no? No se veía nada No se veía nada No se veía nada No se veía nada Tienes que recordar quién eres No lo has puesto tú ¿Por qué quieres? Una pequeña morirá No creo que no había mucha gente Sí, sí, está trastornado ¿Va a ser eso a los muñecos? ¿Va a los androides esto? Este pata No me dejaba la memoria en un OSB Ni nada Voy a hablar con el Mingundi de Lester ¿Quién? Con el mayordomo Otro tío ese Androide Le dijo que la esperaba en el salón Perdón Me escapo Adiós Alice Me piro Y va Este está abierto Este es el cerrojo al lado No se te da cuenta Hay un pestillito al lado Le dame clic y ya se abría la puerta Sí que se acuerda El reinicio no ha sido muy bueno Reinicio a medias Está el Luther ¿Cómo se llamaba este? Luther Sí, Luther Son patatas de bolsa Muestas así ¿Qué estás contando? Esa es la que tenía el Carl ¿No? Encima de la mesa No, era el padre de la niña Son como las leyes De la época ¿No hay una avestruza en la casa del Carl? Sí, una jirafa también Rondota Está comiéndose a la niña Ah, vale Hostia, qué susto Que hay otro androide Pero como está tan tara ¿Qué es? Le he hecho la comida Bolsa de patatas ¿Me has oído o no? Sí, Slatko Es que se parece el tío Luther Luther Si, Slatko En diez minutos Habré terminado Miraré a la niña A ver qué hago con ella Entendido Se la traigo Dentro de diez minutos La arrastra anda, bella Hostia, tengo tiempo Déjala ahí, pirate No me pongas nervioso ¿Eh? Le va a ser algo a la niña Bueno, pues que siento mucho, niña ¿Qué hay que que te diga? ¿Quién es la pequeña? ¿Quién ha pagado el gaso, no? ¿Eh? Tienes tiempo A ver ¿Lo haces tú? No, me pongo peor ¿El amo te ha autorizado a estar aquí? Obedece al amo Sí, debes obedecer ¿Qué oponía abrir la torre? Aquí no hay nada que hacer No, no tienes nada que hacer Si no tienes órdenes Te pides ¿Qué es él? Bueno, está dormido Bueno, estamos para leer la revista ¿Cuántas pongas tiene de la casa? Un laberinto ¿Te acuerdas del libro de la niña? Alice Una musiquita Una musiquita Un masazo, dos masas Los vecinos de Detroit Han despertado Con una persecución Por las calles De la ciudad ¿Qué es él? ¿Has puesto en modo sigilo? Va a ir así Ya está Lo cojamos a la niña Y lo piramos Uy, qué buen hijo ¿Cómo iba a olvidarte? Lo siento mucho Tenías razón No debimos venir Entonces aquí el droide Se los mandaba aquí Cabrón ¿Eh? Claro El otro está Claro, en diez minutos Como me quedo relajado Me va a dormir Pues estaba así Ese es el tiempo Que tiene De este Sí, es blanco He terminado Ve a por la niña ¡Hostia! Enseguida, es blanco ¿Qué hago ahora? A la mañana A ver en el otro Escóndete Debajo de la mesa Debajo de la mesa Sí, como no lo va a encontrar Es blanco ¿Qué? La pequeña no está No puede haber desaparecido En algún sitio estará ¿A qué esperas? Ve a buscarla ¿Qué hago yo ahora? ¿No va a ver? Calla Sí, me va a escuchar Callate Cuando se asome no te asuste Callate, no se va a asomar Qué malo eres No está ahí ¿Cómo que está ahí? No me lo he dado cuenta Sí, claro 50 segundos ¿Sabes? Al pasillo Sí, sí, sí ¿Dónde están? Encuentra De algo en la cama Es que no da tiempo A ver, hay que me digan Que han pasado 10 minutos No han pasado 10 minutos Pues reales, ¿no? ¿Qué hago aquí? Me quedan 20 segundos Y me he escondido Ah, me está haciendo la seña Divergentes Solo dan Problemas No he entendido No me ha hecho un gesto ¿Salgo? No, no Ahora Ahora ¿No? Imposible Esa es la mansión De resenébil Es que este no se calla Págalo ¿Verecéis? No, no, no No puedo dejar que lo hagáis Debo Amistad ¡Ten una hostia, coño! Sí, está claro En la hostia ¡No! ¡No! Están aquí Aquí se suele hacer ruido ¡Ah! 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 ¿Lo has dado tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Alice, foder! ¡Deja, déjala ahí! ¡Deja la niña! ¡Corre, Alice! ¡No! ¡No te dejaré! ¡Corre lo más deprisa que puedas! ¡Te lo advertí! ¡Los sueños acaban en lágrimas! ¡Ya ayuda a él! ¡Si me hubieras escuchado! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítame en medio! ¡No! ¡No, esta vez no! ¡Cómo no te quites de en medio! ¡Disparo a través de ti! ¡Cómo no te atreves! ¡Hala! La verdad que nos dejó la puerta abierta aquello ¡Qué hacéis aquí! ¿Quién os ha sacado? ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡Obedecedme! ¡Soy el amo! ¡Pero huye! ¡Soy el amo! ¡Ah! 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 No quería hacerte daño Él me programó para obedecerlo Cuando vi a la niña arriesgar su vida para salvarte Fue como si se me abrieran los ojos por primera vez Por fin pude ver Sé que no tiene razones para confiar en mí después de lo que he hecho Pero conozco a alguien que podría ayudaros a cruzar la frontera Yo podría llevaros a cruzar la frontera Podría protegeros a ti y a la pequeña De acuerdo Confío en ti ¡Buenito! ¡Tenía miedo de perderte! ¡Tenía miedo de perderte! ¡Slazco! ¡Tenía miedo de perderte! ¡Tenía miedo de perderte! ¡Tenía miedo de perderte! ¡No me dijo! ¡Tenía miedo de perderte! ¡No me angustia de porzer! ¡No me angustia de porzer y no me angustia de porzer! ¡Tenía imagine! ¡Tenía miedo de perderte a su peor! Pero al menosرت 1 ¿Pero no te recuerdas suficientes? ¿Memoria recuperada al 40%? ¿Solo? Bueno, es que el otro 60% no la perdió Mira de la rama Que no perdió la memoria Esa raíz de la cara al 40% El otro no Claro, se recordaba tanto Revisas las cenizas de la chimenea Mira la televisión Has encontrado a Alice 1% no encontró a Alice Joder, hay que abra todas las puertas ¿Cómo se come eso? Pero no entiendo yo entonces el juego No las pasa a la pantalla, ¿no? Otra realidad Se habrá encapado ella sola No sé qué tiene La persecución Matar Ah, no, mira Bueno Las escaleras El otro se reúne con cara El 98% El monstruo tiende, no sé, ¿no? 97% Bueno ¿Y el 2% qué? Vamos con el último capi de hoy ¿Sí? Dos horitas Vamos a unos 50, digamos Bueno, dale al conoz Uy Vamos a hablar con la Con la señora esta, ¿no? Sí O la jefa esa Amanda ¿Se llama Amanda? Salía ahí ¿Qué memoria tienes? Salía ahí Habla con Amanda Qué grande salió Al principio no me acordaba el nombre de este A mí es por primero que se me quedó El marco me cuesta A ver, el paraguas Ah, le va a llevar el paraguas Hola, Amanda Hola, Amanda Conor Te he estado esperando ¿Quieres dar un paseo? Mientras no lo he echado Para este Ese divergente parecía un caso intrigante Es una pena que no consiguieras capturarlo Cagmático Los divergentes son tan irracionales Que cuesta mucho anticiparse a su comportamiento Pero yo debí ser más eficaz ¿Has conseguido averiguar algo? Sentía fascinación por los pájaros Ya he visto divergentes interesados en formas de vida Como insectos o mascotas Pero nada como esto ¿Qué más? Encontré su diario Pero estaba encriptado Puede llevar semanas descifrarlo ¿Encriptado? ¿Estuviste a punto de capturar a ese divergente? ¿Cómo marcha tu relación con el teniente? Ok Parecía agradecido cuando le salvé la vida en la azotea No dijo nada pero lo expresó a su modo No tenemos mucho tiempo La divergencia sigue propagándose Es solo cuestión de tiempo que se enteren los medios Tenemos que parar esto Cueste lo que cueste Voy a resolver esta investigación Amanda No la voy a decepcionar Acaba de llegar un nuevo caso Busca a Anderson e investigalo Anderson era el de antes Anderson es el teniente Teniente Anderson Hank Anderson es Hank Anderson ¿Dónde le dice Hank? Se le ha dicho Hank ¿Me lía? He de invitar a su casa ya Int Перicz ¿Aspecto? Ay madre 9 Teniente Anderson Teniente Anderson ¿Se ha quedado? ¿Han llegado? Yo no he ido. No, vale. Se quedé enganchado. Ya ha pasado algo. Estaba borracho. Por la puerta atrás. No está en el coche de dormir. Detroit. El coche. Se trae el mando a lo mejor del parking. Al derecho, al gatillo derecho. Ya, pues si no me sale nada. A ver, salió una cosa amarilla. Me he dejado el móvil ahí puesto. El móvil no es otra. La ventana. El caño de la chimenea. Por aquí entramos. No, no, no. Ya te lo he dicho. Tiene un coma y te lo voy a llevar. No, no, no. Maratoso. Porque el de las... ¿El de los perritos que le vendían? Ya la va. Para vendiar droga, ¿no? Tranquilo perro no voy a hacerte daño vengo a salvar a tu dueño Mirá que como le de una fuerte se queda ahí Tranquilo ¿Se quería matar este o qué? Lo que he dicho yo en coma etílico ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Vaya hostia la acaba de dar! ¡Sol de mi casa joder! ¡Lo siento teniente pero los necesito! Le agradezco de antemano a su muerte ¡Lárgate de aquí! Pero fue bestia eh ¡Ay dios! Lleva a janta al baño ¡Venga! ¡Me muete! ¡Se ha quedado! Se queda contigo mira Lo toco yo y empieza a moverse ¡Sí! ¡No lo toco se resucita! ¡Atacen! ¡Atacen! ¡Madre mía! ¡Mierda! Creo que voy a vomitar ¿Sabes tú dónde está? La casa se la conoce al de esto ¿no? ¡Déjame en paz capullo! ¡No voy a ninguna parte! ¡Mátelo ahí lo tiras! A la ducha ¿no? ¿Va fría? ¿Qué coño es todo cierto? ¡Ah no no! ¡No quiero bañarme! ¡Gracias! Lo siento teniente ¡Mi esposo propio bien! ¡Ciérralo! 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 ¡Ay madre! ¿Qué coño estás haciendo aquí? Hace 43 minutos denunciaron un homicidio Como no lo encontré en el bar de Jimmy he venido a su casa ¡Ah! Dios Seguro que soy el único bólido del mundo al que le asalta en su propia casa su puto androide ¿No puedes dejarme tranquilo? Lamentablemente no Estoy programado para investigar este caso y no puedo hacerlo sin usted No me importa ni una mierda tu puñetero caso Teniente no es usted el que habla debería... ¡Vete de una puta vez! ¡Lárgate de aquí! Lo entiendo Tampoco creo que tuviera mucho interés Han encontrado el cadáver de un hombre en un burdel del centro Ya resolverán el caso sin nosotros Oye no me vendrá mal tomar un poco el aire En el armario de la habitación hay ropa Iré a por ella ¿Qué se quiere poner? Lo que sea Uno feo en la rayon ¡Papos! ¡Oye! ¿Se encuentra bien, teniente? Sí Sí Es maravilla Solo Dame cinco minutos ¿Vale? Claro Es un guarro Por Dios La rabia Sí Pero esta es sin duda una nueva escalada en el conflicto Numerosos expertos sugieren que la sombra de una recoger la cocina crece cada día que pasa ¿Qué mierda es? ¿A 6 años? ¿Así que § Estás ¡A 6 ... ¿A 6 años? ¿A 4 años? ¿Verdades? Pórtate bien, Sumo. Tardaré poco. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Vos has visto esto, no? Tiene que haber preguntado. Tiene que haber preguntado. Tiene que haber preguntado. Tiene que haber preguntado. ¿No has preguntado, bro, de la arma? ¿Has dicho que no? Es que me resonaba, no sé. Bueno, no lo vi. Sí, te lo limpie. No lo había apropiado. Un tema delicado. No haya perdido el hijo. Voy a preguntárselo, era borracho. Pero ibas a preguntar por el arma, no por el hijo. Pero es que eso tenía que ver con lo del arma, ¿no? La pérdida del hijo. Es una locura. Si nos pillan, moriremos. ¿Qué hacemos ahora? Hay que encontrar el almacén de Cyberlight. Ahí guardan los repuestos y la sangre azul. Seguidme. Me tocan las escenas de acción siempre, ¿no? Pues que la cara yendo con la niña, o conocerlo del paso antes de la calle, no... Un poco iba a ser. Sí, al norte, ¿vale? Sí, al norte, iba. No deben verlos. Cuidado. Y ahora, ¿qué hacemos? Buscaré otro camino. Esa no se ha quitado el chip, ¿eh? Ninguno de ellos. ¿Eh? Ninguno de ellos. ¿Verdad, no? El Simon también lo lleva. Sí, lo llevan. Los tres lo llevan. Y ellos también. ¿Verdad, no? No, no. ¿Verdad, no? No, no. ¿Verdad, no? No, no, no. No, no, no. No. No, no. El almacén está más adelante, casi estamos. Bueno, ¿por qué no voy a dedicarse a otro? ¡Uy! Me caigo. Apoyo, salto. Calculo. Todo, todo. ¿Y qué? ¿Y luego cómo subo? ¡Ay! Pero ahora vamos a guardias ahí, ¿no? Sí, sí, estoy bien. En la entrada si no tiene guardias hay un problema. ¿Todo bien el drone ese? Sí, ese es el guardias. ¡Abrid las otras cajas y llenad las bolsas! ¡Coged lo que podáis! ¿Cómo se fie el ciberlite, no? ¿Qué tenemos que coger? Vamos dentro y liberamos a todos los drones que tengan dentro. No, 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 no. Están entrando en una propiedad privada. Su presencia constituye una infracción de nivel 2. Avisaré a seguridad. ¡John! ¡Maldita máquina! ¿Dónde estará esta vez? ¡John! ¡Ayúdame! ¡John! ¡Ah! ¡Oh, tío! ¡Ahí estás! ¿Qué narices haces? Estaba inspeccionando la plataforma. Confiada en él. Vale, entonces vuelvo al puesto de control. Estoy calado. Lleva al trono a mantenimiento y redacto un informe. Entendido. Acabemos de una vez y salgamos. Encontrad sangre azul. Aún no hay bastante. Vositas de mierda que son, ¿no? Vositas de mierda que son, ¿no? Buena seguridad, ¿no? Que con un cuchillo se abre eso. Ya ves. Año 2038. Hemos avanzado un montón de ruido. Y empresa de tecnología. ¿Cuántos Conors hay, eh? ¿Son Conors? ¿Por qué no eres como nosotros? ¿No quieres ser libre? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Cierra fiel. ¿Por qué, eh? Cierra fiel. Cierra fiel. Cuál y Iván. Ya lo podemos llevar. Vámonos. Pues, ¿por qué no eres como nosotros? Es la actualización, el colar es más duro. Está de su lado, no podemos confiar en él Se ha arriesgado mucho, no podemos dejarlo aquí No se puede venir, es muy peligroso Viene con nosotros Sé dónde podéis conseguir repuestos A ver, ahí le gustó ¿Qué quiere? ¿Cado? ¿Esta hombre está roja ahí, hijo? Están llenos de biocomponentes Son automáticos, pero se conducen a mano con una llave ¿Dónde está esa llave? Allí, en el puesto de control Hay dos guardias humanos Tendrás que conseguirlas sin que te vean Es un suicidio, Marcus Tenemos lo que vinimos a buscar Vámonos antes de que nos cojan Es un camión lleno de repuestos Habrá bastante para todos No podemos despreciarlo Si nos matan, los nuestros no tendrán nada No debemos correr tanto riesgo Mira, es verdad Coge la llave Esperad aquí Si tardo más de 10 minutos, marchad Marcus Yo voy contigo No, iré yo solo No merece la pena que nos arriesguemos los dos No sé No se van a enamorar No tienen sentimientos Yo sé Bueno, yo Esto es un balance de De gente Sí, gente no Uy, hay perros Lo de los perros no lo había dicho Ahí no entres Qué maníaco a los 10 minutos No traes 10 minutos Ah, sí No me ha dado cuenta Sí, 10 minutos Si no vuelvo No sé qué Un ninja Malditos perros ¿Por qué cojones estarán labrando? Será el tiempo No les gustan las tormentas ¿Qué hago? Pero va a ser que no Sigue Mike en la zona 4 Eh, ahí te dice algo de coger Uy Debería de haber terminado ya Mejor aquí que patrullando por ahí Ah, vale Es clavarlo Es una otra cosa El juego es medio siniestro cuando quiere también Mierda ¿Qué está pasando? Las luces siguen encendidas fuera Deben de ser los posibles Tengo una linterna en alto Ahí está Los posibles están ahí No sé una mierda de linterna Y no me pagan para arreglar los posibles Vamos a darle a la dictadura Si no funciona Llamaremos a mantener No sé qué crees que haces Pero será mejor que salgas ya ¿Lo sale ya, hombre? ¿Qué tanta opción? Me voy con un dron por allá ¿Por dónde voy yo? Bueno, te voy a correr otra Ya verás ¿Vale? ¿Y por qué se han quedado aquí estos tontos? Ah, que no vamos en coche Claro ¿No? ¡Oh, sh! Qué nivel Qué nivel Qué nivel Qué nivel No me entienden ni para que nada la llave La verdad No, para encender el coche Y llevar ese cargado de biocomponente No, 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 no La ingra azul para todos. La ingra azul para todos. La ingra azul para todos. Hay algo dentro de mí que sabe que soy más de lo que ellos dicen. Yo estoy vivo y jamás volverán a quitarme eso. Nuestros días de esclavitud han acabado. Les diremos a los humanos lo que no quieren oír. Lo que no quieren darnos, lo tomaremos. Somos un pueblo. Estamos vivos. Y somos gente libre. Ya puestos. 57% de finalizar. Vale, robo el camión 68%. Robo la llave 68%. Lo que me apagó. En el aire, ¿no? Ha aceptado el 74%, un 9% se ha negado. Y el otro por ciento, pues lo habrá cargado. Quiere unirse. Aceptar el 83. El 83 es un 12. Yo menciono a la llave, ¿vale? Liberar a los androides un 75%. ¡Hay un ave, un ave, un ave, un ave. Bueno. ¡Gracias!